¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias amigo por la invitación y me hace recordar la verdad es que hay momentos bonitos, importantes, los que marcaron mi vida desde hace muchísimos años. Bueno, estoy joven, ¿eh? No creen que estoy joven, estoy joven. Pero yo entrené aquí en 1993 aproximadamente, como ustedes me han comentado. Aquí hice, pues, algún par de años como peleador amateur. Estaba José Aguirre, que en paz descanse, que fue mi entrenador cuando yo estaba aquí. Por cierto, yo soy José Aguirre también. Y fue cuando... Además, este gimnasio en ese tiempo era muy, pero muy famoso. Era de los mejores, venía a entrenar a Chávez, venía a Zuma Nelson, vino alguna vez cuando estuvo por acá. La verdad es que fue un excelente gimnasio que todos queríamos entrenar aquí. Todos de verdad queríamos venir a entrenar aquí. Muchos chavos de toda la Ciudad de México y de la República, ¿eh? Era muy, pero muy famoso este gimnasio. Ahora que supe que lo reabriste campeón, me dio mucho gusto. Y ahora compartir con ustedes estos momentos. A veces traigo un par de peleadores y hacer sparring como ahorita. Veo que siguen la calidad de boxeadores. Siguen muy buenos boxeadores. Ahorita me están gustando mucho los sparring. Hasta me están dando mania de subir. Por ahí traigo un peleadorcito yo que quiero debutar. Uno de mis alumnos tiene como 85 años, pero ahí va. La verdad es que es un placer convivir y compartir con ustedes estos momentos, motivarlos. Y la verdad es que también yo me siento motivado. O sea, qué padre que amigos sigas promoviendo de esta manera el boxeo. Y sigan entrenando todos los días. También me gasto a Carmona, que bueno, un, 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 ahora sí que viejo, un viejo entrenador. Y la escuela antiguo. Exactamente. La verdad es que, chavos, pues felicidades. El nivel que estoy viendo está excelente. Me gusta y pues no hay más que felicitarlos y motivarlos a que siguen echando ganas. Si me quieren hacer alguna pregunta, está perfecto. El cuadro, la imagen del Jaguar Aguirre, que es un gran campeón y sobre todo tiene una historia de vida espectacular. Muchas gracias, Jaguar. Gracias. Excelente, chavos. Gracias. Acá teniendo por más. Excelente, chavos. Pues este año, ¿cuántos títulos y campeonatos ganaste en tu carrera? Aparte del cinturón de oro y de cinturón. El campeón del mundo, se fue en el 2000, el de cinturón de oro que fue en el 95, campeón de la Federación Norteamericana de Boxeo, también el primer campeón de la NAV, el peso baja, en el 98. Y en el 2004, el 2004, el 2004, el 2005, el de la Federación Internacional de Boxeo, un campeonato internacional de la Federación Internacional de Boxeo en peso mínimo. ¿Cuál fue la pelea más difícil para ti? Ah, fueron varias. Una de las más difíciles, ah, sí, sí. A seis rounds fue en Guadalajara. Gané por decir, ah, fue una pelea bastante fuerte. Otra contra un, uno de Mongolia, ya defendiendo mi título, aunque lo noqué, pero fue una pelea bastante fuerte, difícil. Otra contra Fernando Trejo, uno de Sonora, a dos rounds también. Y otra en Japón, en Japón tuve peleas bastante fuertes. Fueron varias, y mira, yo creo que la preparación nos saca adelante, pero todas son unas peleas bastante fuertes, difíciles, ¿no? Y la pelea más fácil que tuviste pudiera ser que una que noquee en el primer round, ¿no? Noquee dos, tres veces en el primer round, pero, pues a lo mejor sí a un chavo de Guadalajara precisamente lo noquee en el primer round. Y otro de Sonora, entonces, o sea, a lo mejor esas fueron las que me esforcé menos. A lo mejor, ¿sabes qué? Me esforcé mucho quizás en el entrenamiento, y eso fue lo difícil que hizo que la pelea ganara yo en el primer round. Exacto. ¿Cuántos males los tuviste? Ah, bueno, primero, empecé como boxeador en la Morelos, en Tepito, ahí estaba yo con Pinocho. Bueno, después de aquí, llegué aquí, después de Tepito me vine para acá, entrené aquí con José Aguirre, que en paz descanse, un entrenador que me enseñó bien, y, bueno, falleció. Después de aquí me fui con Pepe Morales, que fue con el que debuté, y fui campeón mundial. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.